La aviación naval es una especialización de la Armada, así como tiene la fuerza de submarino, la fuerza de superficie y los infantes de marina, la cuarta especialización o componente es la aviación naval, a cual yo pertenezco, que es la que operamos a bordo del portaaviones, entre otras bases. ¿Por qué se conmemoró este día ayer? Se conmemoró porque es un aniversario más del hundimiento de la fragata británica Sheffield, el del día 4, y es el día de la aviación naval. Y paradójicamente yo elegí, mis padres están en Bahía Blanca festejando ese día con ceremonias en las bases, pero yo elegí pasar en mi provincia y conmemorar los 40 años con mi gente, con mis amigos, con mis comprovincianos, porque creí que era más significativo compartir con ellos. Bueno, ¿qué significa para usted venir a su provincia y compartir acá, como usted dice, con sus amigos y con sus comprovincianos, sus experiencias en estas fechas tan especiales y a 40 años del conflicto? Para mí es un orgullo y un gran honor poder dirigirme a la gente que conozco y que no conozco también, para transferir y poner en conocimiento la única causa nacional que no admite diferencia entre los ciudadanos. Entonces es sumamente importante para mí difundir y plantar la semilla como un faro silente, recordándonos que en algún momento las Islas Malvinas van a ser nuestras, por las negociaciones, por medio de las negociaciones fundamentalmente, y con la paciencia que tuvimos como 188 años pasados esperando a que nos devuelvan lo que es nuestro.